Te necesito en mi vida, te necesito sobre mis problemas, necesito que tú estés conmigo Y ya no puedo continuar, y ya no tengo nada más Solo mi corazón, que te necesita Dios, esperanza tengo en ti Dile conmigo mi mirada, mi mirada puesta en ti Sé que no me dejarás, estarás hasta el final Levanta tus manos y dile a Él Te necesito Dios, te necesito Rey, sin ti ya no puedo seguir Ayúdame mi Dios, levántame Jesús, necesito de tu amor en mí Esperanza tengo en ti Mi mirada Mi mirada puesta en ti Sé que no me dejarás, estarás hasta el final Te necesito Dios, te necesito Rey, sin ti ya no puedo seguir Ayúdame mi Dios, levántame Jesús, necesito de tu amor en mí Levanta tus manos y cántale Te necesito Dios, te necesito Rey, sin ti ya no puedo seguir Ayúdame mi Dios, levántame Jesús, necesito de tu amor, mi Cristo Redentor Y así con tus manos extendidas Yo quiero que tú le digas Señor, no importa lo que esté pasando No importa lo que esté viviendo, sé que tú siempre estás en control Sé que tú no me vas a dejar y que por siempre vas a estar a mi lado Por eso es que yo confío en ti, por eso es que mi vida la dedico a ti Sé que tú, sé que tú, sé que tú, sé que tú, sé que me levantarás Mi Jesús, no me abandonarás Sé que tú, sé que tú me escucharás Sé que tú, sé que me responderás Mi Jesús, no me abandonarás Te necesito Dios, dile a Él Te necesito Dios, sin ti, sin ti ya no puedo seguir Ayúdame mi Dios, levántame Jesús, necesito de tu amor en mí Te necesito Dios, te necesito Rey, sin ti ya no puedo seguir Ayúdame mi Dios, levántame Jesús, necesito de tu amor, mi Cristo Redentor Y así con tus manos extendidas Yo no sé con qué corazón estás en este lugar Tal vez has venido pensando que ibas a escuchar buena música O que tal vez ibas a pasarla bien El Señor te ha traído a este lugar porque Él quiere sanarte A lo largo de tu vida te han lastimado A lo largo de tu vida te han herido Han lastimado tu corazón, te han humillado, te han insultado Te han menospreciado Y todo eso se ha quedado grabado en el corazón Tal vez te puedes poner una careta de que estoy bien De que tal vez no me duele Pero el Señor conoce cuántas veces tú te has sentido sola, solo Cuántas veces te has sentido sin salida El Señor conoce cuántas veces tú te has sentido que ya no podías más Y hoy el Señor quiere sanarte Pero es necesario que tú te acerques a Él Y le digas Señor Yo necesito de Ti Levanta tus manos y dile Señor necesito de Ti Porque tantas veces me han lastimado Tantas veces me han herido Y aún hay heridas en el corazón Que Tú conoces Porque yo sé Señor Que sin Ti Yo no puedo seguir Yo sé que sin Ti Yo no puedo seguir Es por eso Que yo te pido una vez más Cántale de todo corazón Te necesito Dios Te necesito Rey Sin Ti ya no puedo seguir Ayúdame Ayúdame mi Dios Levántame Jesús Necesito de Tu amor En mí ¿Sabes una cosa? En este instante el Señor Me dice que aquí hay muchas personas que están heridas del lado Siento en mi corazón decirte esto ¿Sabes? Aunque hayas pasado por muchos dolores Aunque hayas sufrido tantas veces Mi amor jamás se ha apartado de Ti Yo estaba ese momento Te dice el Señor Donde llorabas sin consuelo Yo estaba ese momento Cuando te sentías que nadie nunca más te iba a amar Yo estaba ese momento Cuando Tú perdías ese ser querido Yo estaba ese ser querido Yo estaba ese momento Cuando Tú estabas llorando Porque te habían lastimado Y ahora Lo que el Señor quiere Es que vuelvas a mirarlo Que te olvides una vez Y para siempre de todo lo que te han hecho Y que te acerques a Él confiadamente Porque hay una promesa que dice Que Él sana a los de corazón quebrantado Y venda las heridas Yo sé que Tú deseas sanidad Yo sé que Tú deseas despertarte feliz Y sonriente una vez más Yo sé que Tú deseas ser feliz Pero para eso necesitas acercarte a Jesús Necesitas probar ese amor Que no se compara con ningún otro Es ese amor Que verdaderamente sobrepasa toda barrera Cántalo conmigo Te necesito Dios Te necesito Rey Sin Ti ya no puedo seguir Ayúdame 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 mi Dios Levántame Jesús Necesito de Tu amor en mí Dile a Él fuerte Levanta tus manos Te necesito Dios Te necesito Rey Sin Ti ya no puedo seguir Ayúdame mi Dios Ayúdame mi Dios Levántame Jesús Necesito de Tu amor Mi Cristo Redentor Yo quiero que sigas extendiendo tus manos Y le digas conmigo Jesús Y lo fuerte Jesús Hoy comprendo Que a pesar de mis problemas Que a pesar de mis dolores Que a pesar de todo lo que pase Tú eres bueno Tú estás conmigo Tú sostienes mi vida Tú nunca me has dejado Y hoy me aferro de ese amor Porque yo sé Que ese amor Me va a sostener Ante toda prueba Ante toda dificultad Ante toda situación Ante todo